Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana tenemos el segundo capítulo de nuestra sección centrada en gamificación que organizamos gracias a nuestros amigos de iWin Hace unas semanas, los que sigáis el programa habitualmente, escuchasteis el primer capítulo donde hicimos una entrevista a Sergio Jiménez, que es fundador y CEO de iWin y donde hablamos en general de cómo la gamificación puede ayudar tanto a la empresa como a la sociedad a resolver determinados problemas En la edición de esta segunda edición de la sección de iWin no podemos contar con Sergio Jiménez porque está ahora mismo recibiendo el premio Coemprendedor y por eso no nos puede acompañar pero lo que hemos hecho es traeros dos casos de gamificación aplicado a consumidor final con dos enfoques distintos que luego veremos y que están sacados de las charlas que tuvieron lugar hace un par de semanas aquí en Madrid en el GWCX, que es la sexta edición del Gamification World Congress que este año venía en un formato más reducido y centrado en casos empresariales se hablaron de siete casos de siete empresas distintas que resolvían siete problemas de negocio distintos todos ellos gracias a la gamificación y de estos, como os digo, os traemos una selección de dos casos que son los que están más centrados en el cliente final uno de Customer Experience y el otro de Customer Engagement y son los casos de Iberdrola y de EvoBanco lo que hemos hecho es resumir las charlas que tuvieron lugar para que podáis entender el concepto de los proyectos el por qué se hicieron de esta manera, qué resultados obtuvieron y tengáis una idea más clara de cómo la gamificación puede ayudar a distintos problemas de negocio empezamos con el proyecto RIN RIN de Iberdrola donde Isabel Gorgoso y Patricia Serrano nos cuentan cómo Iberdrola ha utilizado la gamificación para mejorar la atención al cliente y cuáles son los resultados que han obtenido después de esta primera fase de proyecto que como veréis son resultados bastante interesantes y entonces nos propusimos un gran objetivo nuestro objetivo es ser la empresa de energía preferida por los clientes que la frase en sí ya suena raro porque que los clientes prefieran una empresa de energía tal y como está ahora el sector energético y con todo el amor que se desprende en la sociedad hacia las empresas de energía pues nos parecía un gran reto y sobre todo porque además pues bueno nosotros obviamente no somos Apple no somos Amazon no podemos hacer productos chulísimos y buscando en qué podíamos diferenciarnos pues dijimos bueno pues lo único en lo que nos podemos diferenciar de verdad es en el servicio que damos en cómo tratamos a nuestros clientes en tratar de darles más cariño o cariño de un modo diferente al resto de empresas y que por eso un cliente quiera estar conmigo y aparte creemos que si eres capaz de generar un estilo de marca eso es muy complicado que se copie el resto todo te lo van a copiar pero esa forma de cuidar a los clientes nos propusimos que iba a ser nuestra gran marca diferenciadora todo esto claro lo hicimos con metodología pues nosotras venimos del mundo del Customer Experience y entonces empezamos por ahí ahora todo el mundo habla de Customer Experience pero os aseguro que hace 12 años nos miraban como marcianas y hace 4 en Iberdrola también y no solo nos quedamos en la parte de Customer Experience sino que además como somos muy fans de la frase de que no tendrás clientes felices si no tienes empleados felices pues empezamos a trabajar también en esta nueva onda que ahora parece que está triunfando también que es el Employee Experience lo que pretendemos nuestra gran pretensión y nuestro gran sueño es que nuestros empleados realmente sean felices y que eso sean capaces de transmitirlo a nuestros clientes bueno y a ver cómo va esto así pues como os ha contado Isabel así nació Emotion nuestro proyecto se llama Emotion nosotros en Iberdrola tenemos un legacy tenemos un bagaje al final somos una compañía que atiende 12 millones de interacciones al año cada año 12 millones de personas nos llaman nos escriben emails nos contactan en redes sociales para que hagamos sus gestiones mover una máquina de 12 millones de interacciones al año es algo que es bastante complejo y una cosa que te ayuda es procedimentar las cosas las metes en cajitas y vas ejecutando esas cajitas y eso te ayuda a conseguir que las cosas sucedan ¿cuál es el inconveniente de esas cajitas? que al final la gente solo ve cajitas y no ve lo que hay detrás que son personas entonces nos dimos cuenta que lo importante de nuestro proyecto era cambiar la visión de nuestros equipos para nosotras trabaja un equipo de más de 1500 personas y la cuestión era que estas personas tenían que dejar de hacer gestiones y empezar a ayudar a nuestros clientes enfocarse en ayudar a otras personas y vimos que al final eso se trata de cambiar la visión la misión por la que tú te levantas cada mañana eso es un cambio cultural antes te levantabas para hacer una cosa queremos que empieces a levantarte para hacer otra diferente y eso implica un cambio cultural y nuestra siguiente pregunta era ¿cómo se aborda un cambio cultural? porque alguien muy sabio me dijo una vez que el trabajo que es realmente importante no puede pedirse y no puede ordenarse tú no puedes mandar un email a tus equipos diciéndoles a partir de mañana por favor orientaos al cliente queremos que el NPS suba un 40% lo intentamos pero no funcionó entonces tuvimos que empezar a buscar otras técnicas y pensamos que la mejor forma de llegar a la gente y de emprender un cambio cultural era emocionarles a nosotros nunca nos ha dado miedo que la gente se divierta en su trabajo nunca nos ha dado miedo pensar en que la gente disfrute aprendiendo porque no es que lo diga yo es que los mejores psicólogos saben que la forma de generar recuerdo es emocionando a las personas toda cosa que suceda y esté asociada a una emoción intensa la psicología dice que se recuerda intensamente entonces queríamos una formación que te resultase divertida que te conmoviese y que te generase recuerdo y bueno pues así nació Rin Rin hació Rin Rin como un vehículo para emocionar a las personas y que los mensajes resultasen memorables pero creíamos que la manera de que realmente todo lo que les estábamos explicando en formaciones bien en PDFs, en vídeos en formaciones presenciales, etc era que ellos lo pudieran entrenar y además que lo pudieran entrenar pues con estos personajes tan divertidos que les han generado esos recuerdos y que al final les hace identificar cada uno de los clientes que les llaman les hace identificar algunos de los rasgos de personalidad que hemos tratado de meter en cada uno de los personajes que creamos nuestro personaje Esther que es de la segunda temporada pues evidentemente está dramatizado pero sí que hay mucha gente en la calle como Esther y lo que necesitamos es eso que ellos en un entorno seguro puedan entrenar esas habilidades que hemos tratado de explicarles pero que al final si no ellos no se sienten involucrados y si realmente no les llega al corazón no van a llegar a aprender y más allá de eso no queríamos simplemente que esto se quedara en una plataforma de un juego donde tú consiguieses unos puntos superaras unos retos fueras el primero en un ranking sino que nos lo llevamos al mundo real y entonces no se trata solo de jugar en la plataforma sino que además para que tú puedas superar esos retos que nosotros planteamos en RinRin tienes que ser capaz también de emocionar al cliente de verdad al que te está llamando entonces tenemos otra serie de valoraciones que entran dentro de ese ranking también creado en RinRin pues con lo que nos están diciendo los clientes reales los clientes de la calle cuando ellos nos dicen sí perfecto este señor me ha atendido fenomenal y estoy encantada y voy a volver a llamaros porque me habéis ayudado un montón entonces es cuando van sumando puntos en ese ranking y por supuesto sin perder la visión de esa eficacia en la gestión que tenemos que seguir manteniendo porque puede ser muy simpático pero no resolver absolutamente nada y eso tampoco es válido y yendo un poquito más allá al final en la fase en la que estamos entrando ahora también lo que nosotros necesitamos ahora mismo es tener equipos de misioneros necesitamos que la gente realmente se convenza de que este cambio cultural es bueno de que es bueno no solo para la compañía sino también para ellos y que ellos realmente trabajan más relajados ahí y vamos buscando esas personas excelentes que han adoptado ese cambio cultural de manera rápida y hay algo contra lo que hemos luchado mucho Patricia y yo durante estos años y es en el valor de la venta parece que en las grandes corporaciones la orientación a la venta es brutal y nosotras hemos tenido muchas 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 discusiones internamente defendiendo que al final el mantener al cliente que ya tienes es igual de valioso que conseguir uno nuevo incluso más y lo que hemos hecho es vale no es simplemente un mensaje no es simplemente algo que te digo para que te motive sino que así lo hacemos y lo que estamos haciendo a día de hoy a raíz de los resultados que estamos obteniendo en RinRin es que estamos premiando también a la gente que está consiguiendo generar esas buenas experiencias no simplemente a los vendedores y ahí es cuando de verdad en el mundo real estamos equiparando la venta a la fidelización que necesitamos y lo último que queríamos compartir con vosotros es algunos resultados que la verdad es que nos enorgullecen mucho y nos ayudan a seguir teniendo presupuesto hemos conseguido mejorar nuestro indicador de recomendación que al final significa nuevos clientes para la compañía 25 puntos porcentuales y bueno esos 25 puntos porcentuales nos avalan y hacen que nuestro jefe siga soltando el dinero necesario para ejecutar todo esto además tenemos cuatro puntos porcentuales de mejora en cuanto a eficacia en cuanto a resolución que en una compañía de 12 millones de interacciones al año os aseguro que es muy relevante en cuanto a en cuanto a los números en cuanto a ahorros y esto nos enorgullece pero lo que realmente nos emociona es ver el efecto que el proyecto tienen las personas el segundo caso que vamos a ver hoy es el caso de EvoBanco la charla se titulaba Fondo Inteligente y Pablo Carbonell que es el líder del proyecto dentro de EvoBanco nos contaba cómo han utilizado la gamificación para generar mayor engagement con los clientes de un producto financiero que es uno de los productos estrella de EvoBanco que es el fondo inteligente y nos cuenta distintos tipos de acciones que han realizado a mí lo que más me gusta de este banco de este caso es cómo se ha enlazado un producto financiero que a priori de divertido tiene poco y que es el típico producto que cuesta haber enlazado a la gamificación y ellos han sabido introducir todas las mecánicas y distintos elementos para conseguir por un lado que los clientes entiendan un poco más sobre técnicas de inversión y por otro lado para animar a la gente tanto a descubrir el fondo como a moverse en el fondo para obtener mejores rentabilidades Pablo lo veréis a lo largo de la charla nos cuenta cómo han implicado también a personas famosas escuelas de negocio y demás en el proyecto y cómo la gamificación permitía realizar competiciones y otra serie de elementos que han conseguido dar visibilidad y sobre todo les ha conseguido conseguir mejores resultados de la aceptación de este fondo en el mercado lo que decía ni el hábito hace al monje ni la corbata al broker es uno de nuestros claims con el producto y define muy bien que es algo que queremos hacer con el fondo inteligente que es acercar la inversión a la gente que no la conoce o que son no expertos hoy vengo a hablaros bueno voy a coger el cacharrito de gamificación en un producto financiero bueno igual que decían mis compañeras que las eléctricas no están muy bien vistas las farmacéuticas tampoco los bancos no somos tampoco precisamente un público vamos un tampoco muy bien vistos y nosotros desde Evo la verdad es que estamos intentando innovar en lo que hacemos es una manera diferente de hacer banca y estamos tratando de hacer las cosas diferentes con nuestro fondo inteligente hemos tratado de acercar esta inversión a la gente que no la conoce y hemos tratado de introducir mecánicas de gamificación en un producto que a priori pues no 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 se da mucho para ello entonces nosotros a partir de ahí hace un año lanzamos este fondo inteligente y un año después os venimos a presentar pues el producto para los que no lo conozcáis y los resultados de este producto y de la gamificación ¿qué es lo que vamos a tocar hoy? el tema de innovación en el mundo financiero actualmente la banca bueno ha sido un sector muy conservador siempre ha sido un sector muy conservador ya hace 4 o 5 años un poco más está sufriendo un auténtico terremoto una convulsión las startups que están surgiendo las vintage que se llaman están surgiendo y están comiendo el terreno de una manera brutal actualmente hay empresas que con una rapidez un time to market mucho mayor que con una velocidad una agilidad una experiencia de cliente mejor que los bancos y sobre todo con un coste muy inferior hacen lo mismo o mejor ya os comento que los bancos entonces al final nosotros tratamos de aprovechar esta expertise de estas vintage y las adicionamos a nuestros productos para ofrecer valor a los clientes nuestro objetivo siempre es ofrecer valor a estos clientes nos hemos dado cuenta introduciendo estas mecánicas de juego que al final podemos ofrecer un mejor experiencia de cliente un mejor engagement a estos clientes y lo que es más importante resultados tangibles en cuanto a ventas en cuanto a experiencia de cliente satisfacción y demás bebe mucho del universo FinTech la verdad es que nosotros lo que tratamos es hacer sencillo lo que a priori parece complejo ayudar a la gente darles la mano a entrar en ese mundo para que ellos mismos den el paso pero que sean apoyados por nosotros y por el universo colectivo que tratamos de crear al final es el universo social que te ayude a dar ese paso y a entender y a posicionarte hemos hecho muchísimo hincapié en que sea 100% accesible me refiero a accesible del hecho de que puedas invertir desde un euro no tienes que tener grandes patrimonios o sea cualquier persona puede invertir en este fondo y luego nosotros estamos obsesionados con el smartphone banking al final para nosotros todo pasa por el móvil se hablaba un poco de mobile first y ahora ya para nosotros es casi mobile only todo lo que hacemos se hace desde el móvil y además es que es súper sencillo con el dedo como venía puedes cambiar tus inversiones y se explica muy bien desde el clean del producto pasa de ahorrador a inversor moviendo tu dedo entonces con el dedo puedes moverte desde una posición inversora más conservadora a una posición inversora más agresiva o más atrevida como nosotros decimos ¿vale? al final todo esto bajo el paraguas de una inteligencia colectiva que te ayude a saber dónde posicionarte dónde tengo que posicionar o dónde me quiero posicionar además entrando ya más en las mecánicas de gamificación nosotros lo que hicimos cuando el cliente compra producto compra el producto entra en esa comunidad fondo inteligente se registra con un nickname y lo que hace el cliente al final es ver un ranking de usuarios y puedes ver los mejores los más conservadores los más atrevidos los que más rentabilidad llevan ver en qué posición tienen en sus inversiones qué es lo que han hecho en el pasado y tú puedes copiarles en tu posición inversora si es así lo que tú deseas entonces al final es aprovecharte un poco de esta inteligencia colectiva para entrar en ese mundo que es un poco pues para todos desconocido y que nos da un poco de miedo aquí por ejemplo podemos ver un ejemplo de comparativa en el que nos dice pues dónde hemos estado posicionados qué rentabilidad hemos tenido contra otro usuario y al final es simplemente darles la mano a esta gente a la gente y ayudarles a caminar por sí mismo todo ello bajo el paraguas como decía antes de esa inteligencia colectiva en cuanto al tema por ejemplo aquí podéis ver una pantalla que es muy clarificadora de cosas que estamos aprendiendo que la verdad es que esto es como una especie de experimento estamos aprendiendo cada día es el tema del sentimiento de inversión que nosotros llamamos es la distribución entonces hemos visto en este año de vida del producto que la mayoría de la gente se posiciona en un lado conservador entonces en este caso además esto está ciertamente sesgado porque hay una parte de clientes que están utilizando únicamente el fondo en su lado más conservador y no pasan al lado más atrevido pero si quitando esos clientes que no se han movido o sea que no han movido la barrita tendríamos que aproximadamente un 80% de la gente se posiciona en el lado más conservador y la otra se distribuye hasta hacer una especie de curva en el lado más atrevido entonces lo que quiero decir es que la gente en este país es bastante conservadora en el tema de inversiones en cuanto a competiciones hemos lanzado otro tema de engagement y de gamificación lanzamos durante 6 meses competiciones con famosos en este caso Felipe Reyes Juanma Iturriaga Showman y una actriz Ana Milán compitieron para ver quién era el más rentable en esos 6 meses si la gente les podía seguir ver su posición inversora imitarles si querían y también estuvimos con 6 de las mejores escuelas de negocios que también hicieron lo mismo bueno el resultado fue que por ejemplo los famosos los celebrities obtuvieron cerca el mejor que fue Felipe Reyes cerca de un 17% de rentabilidad en 6 meses que la verdad es que le fue fantástico y las escuelas de negocio cerca de un 24% la ganadora que fue Business School y además introducimos aquí un punto de responsabilidad social ¿por qué? porque el premio que eran 10.000 euros que lo donó Evo de los famosos en este caso se donó a una ONG que eligieron cada uno eligió la suya y el que ganó pudo donar esos 10.000 euros a esta ONG entonces al final la gente podía ver qué hacían los famosos cómo se posicionaban y un poco pues aprender de ellos y además la gente interactuaba mucho por ejemplo tuvimos una campaña bastante importante en Twitter bueno aquí podéis ver la rentabilidad de las escuelas de negocio participaron pues desde ICADE Comillas CUNEF Deusto y EB las mejores escuelas de negocio de este país en Twitter obtuvimos cerca de un millón de impresiones la verdad es que la repercusión que tuvimos pues nos dejó muy satisfecho y hemos hablado un poco del producto y ahora queríamos yo quiero comentaros un poco acerca de los resultados que tenemos después de un año del producto que la verdad es que son mejores la verdad es que no nos podíamos imaginar más de 16.000 personas pertenecen hoy a la comunidad fondo inteligente como la llamamos nosotros después de un año de comercialización no llega al año más de 180 millones de euros están invertidos ahora mismo en el fondo inteligente un saldo medio de unos 10.000 euros y la rentabilidad es de las dos patas del fondo las dos patas como lo llamamos nosotros son fantásticas en el lado ultraconservador un 1,3% aproximadamente ahora mismo y en el IBEX 35 en el lado que replica el IBEX cerca de un 10% ¿qué más? otra cosa que nos interesaba mucho ¿cómo iban a interactuar? aparte que hay un grupo de clientes que no han interactuado en el grupo de clientes que sí que interactúan hemos visto que el 35% de los usuarios mueve la barrita de media aproximadamente cada mes y tenemos un grupo de heavy users que está como enganchado a mover la barra o sea que le da el tema bastante ¿vale? y tenemos más de 25.000 movimientos de un lado para otro en este año el objetivo no es que muevas por mover el objetivo es que sea hacer sencillo que la gente se posicione en un lado que la gente se posicione en el otro facilitar la vida al cliente facilitar la vida a las personas que es el objetivo último que tenemos que tener todos al final decimos nosotros un claim que tenemos un poco nosotros internos easy life por último quería comentaros un poco el análisis de clusters que esto es una de las cosas más interesantes que nosotros vimos cuando lanzamos el tema de la gamificación y el tema de fondo inteligente ¿cuál es la propensión de riesgo en función de grupos o segmentos de clientes? pues dijimos oye pues si tenemos esto organizado podemos ver las dos patas podemos ver los hombres cómo se comportan frente a las mujeres los que viven en Albacete con respecto a los que viven en Barcelona los que tienen un poder socioeconómico porque además el banco tiene muchísimos datos de la gente y al final simplemente explotarlos los que tienen un poder socioeconómico alto frente a los que tienen un poder socioeconómico menor y estamos analizando y además todo esto mezclado con eventos críticos ¿a qué me refiero con eventos críticos? pues Brexit ¿qué ha pasado durante las semanas anteriores y posteriores a Brexit? ¿o qué ha pasado con la elección de Trump? ¿o qué ha pasado con el tema de la crisis política actual en Cataluña? pues bien hemos visto que estamos analizando datos por supuesto las mujeres son más conservadoras que los hombres por lo menos en nuestro fondo inteligente la gente que tiene un poder socioeconómico más elevado tiende a coger más riesgo ahí se ha dado de más riesgo que la gente con menor poder socioeconómico y luego también hemos visto claramente que en momentums de crisis o de inestabilidad política la gente se retrae viendo esta diapositiva a ver esta esto hace dos meses dos meses y medio era cerca de un 83% el lado más conservador y cerca de un 9% el lado más de la derecha ¿qué ha pasado? pues la gente el dinero es muy miedoso como dicen ha tenido miedo y hemos visto como poco a poco ha ido subiendo el lado más conservador entonces bueno al final son experiencias y son cosas que la verdad es que nos están ayudando mucho a entender el comportamiento de la gente y a entender a las personas para ayudarles y para darles lo que ellos necesitan por último quería simplemente animaros a seguir haciendo trabajando en ofrecer cosas a la gente para hacer la vida mejor y una frase que me gusta mucho que es con lo que quiero cerrar que al final somos gente normal haciendo cosas épicas o cosas extraordinarias que es una frase de mi jefe que me gusta mucho después de escuchar el caso de Banco con Pablo Carbonell ya estamos acabando espero que hayáis disfrutado de estos resúmenes que hayáis entendido cómo estas empresas están aplicando gamificación en relación a sus clientes y cómo están mejorando distintos KPIs de negocio así vemos que la gamificación se puede aplicar cuando tiene sentido en distintos ámbitos que históricamente la gamificación hemos cogido una serie de ejemplos muy manidos y parece que solo se podía utilizar para pocas cosas pero vemos que el abanico de posibles aplicaciones es amplio de hecho espero que hayáis disfrutado de estas charlas muchas gracias por escucharnos y la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias por ver el video